Hola chicos, yo hoy voy a hacer gimnasia, algunos truquitos que yo sé hacer como lo voy a hacer en un lugar que va un poquito para arriba porque así me salen mejor las cosas y primeras cosas que voy a hacer Ahora una para la mano caldonada Ahora de arriba para abajo yo voy a hacer una rueda de carro Ahora voy a hacer rueda de mano con sprint y tal vez Y gracias por ver mi video, suscríbete, denle like y hagan muchos comentarios sobre este video que lo hice yo haciendo gimnasia Adiós